Hemos dado cuenta que lo que ustedes han querido es que Marta mejore, pero Marta pues en sí, ella no ha mejorado. Entonces, ¿ahora qué hizo? Irse. Mire, nosotros la hemos aconsejado, la hemos apoyado para que ella aprenda a cocinar, a ser limpia con la niña. Se ha llevado hasta la ciudad. Incluso a usted se le apoyó para la salud. Y ahora, ¿qué está haciendo usted? Cuidar a su niño, cuidarse usted. Porque acá pues no se vive con una experiencia en, como nosotros como grupo pues se lleva a mejores médicos. Y ya ustedes acá se hacen el procedimiento de darle tal, como el doctor lo indica, las medicinas. Pero Marta no ha hecho eso. Entonces, las consecuencias ahora no lo está pagando ella, sino que los niños. Los niños y problemas, porque ahorita como vemos nosotros, va que cuando ella está acá, ella habla mal de ella. Y cuando ella está, entonces, es una gran controversia. Sí, porque cuando nosotros estamos allá en el Patilul, con el juzgado, ella empezó a decir que mi papá y mi mamá lo empezaron a obligar para que hiciera la verdad. Sí, dice. Ella misma salió de ella, lo dijo a la PGN, que su marido lo pega, es como toma, cuma marihuana. Llegó diciendo ya que el marido no cuma marihuana ni toma. O sea que ahorita ya está defendiendo al Marga. Está defendiendo a su madre. Entonces aquí lo puso en mal y allá lo está defendiendo. Sí, por eso la PGN dijo, no se preocupen porque saber qué va a pasar ahí, me dijo, porque nosotros no hicimos esa denuncia. Ay, fue la daña. Pero cuando vino la PGN la primera vez, a ustedes les dijeron de que... Es que Marta ya tenía las condiciones. Que ustedes tenían que llamarnos a ellos. Ustedes los llamaron cuando Marta se fue. Sí, nosotros nos dijimos, mire, si usted va a venir otra vez a visitarnos, ella ya no va a estar aquí, va a estar allá con su esposo. Y por eso dijo, ah no, mejor preséntese en Patilul para que no haya más problemas, para que no lo digan a mi papá que es un irresponsable. Ajá. Por eso. Entonces ahí sí, a eso ya es una denuncia. Ajá. Ustedes denunciaron, eso es una denuncia. Digamos de que ellos les dijeron a ustedes, pero sí tenían que hacerla porque no ustedes se iban presos, va. Sí, ajá. Ustedes hicieron la denuncia en el momento que llamaron y dijeron, bueno, Marta se fue a vivir ya con su esposo y aquí están los niños. Esos ya denunciaron, va, digamos de que eso fue anónimamente. Entonces cuando ustedes fueron a Patilul, fueron a ponerla formal y firmó doña Estela, va. Ah, fue donde ya se puso la denuncia formal y fue cuando vinieron y recogieron a los niños. Sí, lo que pasa es que como nosotros no queremos mucho problema, es que así, varias veces ha hecho así. Ya ocho veces. Lo que no me gusta yo, cuando vinieron con la policía allí, sacaron del patojito el varón aquí y nosotros estamos cuidando. Eso es lo que no me gusta a mí, ¿qué tal si así va a ser otra vez? Porque tú, bueno, los señores venían allí y si no lo voy a decir, llamaron y si no lo van a ir a ellos, a nosotros van a dar la culpa. Ah, entonces no te queda nada. Eso es lo que está ahorita. Don Matilde, agregando un punto de esa vez que vino la policía, Marta nos comentaba de que usted, ese día a usted le dio un golpe en la espalda. Ay, Dios. No, no, la verdad. Este chisme, si ya no quiero. No, no, no. Por eso deberían de aclarar sus cosas y creo que como familia, entre ustedes y Marta, llegará a un acuerdo de que qué va a pasar con los niños. No involucrar autoridades porque los que van a sufrir o están sufriendo son los niños. Va a sufrir. ¿Verdad? Ajá. Porque una casa hogar, ustedes creen que les van a poder dar el amor que les da una madre o les da una abuela a los niños en una casa hogar. Imaginen que le hubieran quitado su hijo a usted antes. ¿Verdad? No fuera igual. No, no. Y si se va allí otra vez a los niños, va a ser más delgado. Ella no lo da que comer. Sí, así está ahorita. Ese es el pensamiento. Doña Estela y don Matilde, cuando los de la PGN vinieron acá, dijeron que si Marta se iba con Margarito, le dejaban los nietos a ustedes dos. Sí, así dijo. Y yo la... Entonces... ¿Por qué fueron a poner la denuncia? Miren, pues cuando ustedes fueron allá, mejor hubieran... Bueno, eso solo es una sugerencia, ¿verdad? Entre ustedes. Si hubiera mejor hecho cargo ustedes. Y va a venir. Pero lo que pasa es que ahí, ellos se van a meter y van a traer a la policía. Eso más, peor. Eso sería la familia de allá. Pues, fíjate de que... Ellos van a traer a la policía. Van a decir que mi mamá lo va a sacar a los niños. Y así no es. Si los niños van a aparecer a tres o dos años. Ya van a parar dos veces, me ha hecho. Nosotros estamos a entregar. Ayer vinieron para traer. Sí, pero yo voy a entregar. Como yo les voy a repetir a ustedes. Se fue los niños, bonito, allá. Bueno, yo los voy a entregar. Bueno, y qué pasa cuando ustedes van a llegar y la marca no está dando nada. Eso es lo que yo voy, güey. Muy buena, güey. Allá, allá se quedó el papel. Bueno, ahorita a ver qué va a decir si le va a entregar para la mamá. El día de la noche va a seleccionar todo. Bueno, a ver qué va a decir el juez. Si va a entregar para la mamá y si va a entregar para uno a otro. Ahí está. Pero allá lo vamos a entregar. Que sea legalmente. No que ustedes quieran agarrarlo. Yo tengo una duda. Los de la PGN, ¿a qué hora vinieron acá? De la primera vez. No, el día de ayer o antier. Lo llamaron a nosotros. Cuando a ver qué es lo que se fueron a ver, lo llamaron a nosotros. ¿Le llamaron? Sí, sí, sí. ¿A qué hora llamaron? A la llamaron como las 7, las 7, las 10, parece. Él no lo va conmigo. Las 10 de la mañana. Ajá. No lo... Sí, porque el problema es que Cata desde antier ya sabían que ustedes iban a ir a entregar a los niños. Fíjese, Ana, de que ahí sí que mire que acá es una controversia. Ajá. Fíjese que el día que a ustedes la llevaron a la clínica, este, fue usted. Ajá. Fueron varias mujeres. Ajá, fueron varias. Pero en sí, yo no estaba informada de esto, ¿verdad? Que había sucedido. Entonces, nosotros ya habíamos salido de nuestra labor. Cuando de repente me entró una llamada, eran como casi las 5 y algo. Este, me llamó Lucila. Me dijo, hola, Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Con quién hablo? Porque eran números desconocidos. Soy Lucila, soy Lucila, me decía. Sí, dígame, le dije. Mire, me dijo, fíjese de que la Ana, me dijo, le contó a la Cata, me dijo, que allá fueron a poner la denuncia, me dijo, acerca de los niños, me dijo. Y no sé qué más usted le contó a la Cata. Eso no fue así. Vino la Cata, me dijo, la Marta se regresó otra vez con su marido, me dijo. Sí, lo dijo. Y yo, ay, no, esa Marta, no, como que no se aprendió la lección, me dijo. ¿Por qué lo dije? Es que el Margarito como lo pega y pega a los niños, me dijo. Ahí, ahí, ahí que ella decidió de irse con su marido, que se vaya. Pero la PGN, ahí tiene la decisión de tomar, que sí, qué va a hacer con los niños, lo dije, solo eso y ya no hable más. Ahí está la otra muchacha. Y entonces vino la Cata, le contó a la Marta. Y la Marta, ese que andaba desesperada, llorando, y me dijo, y usted, ¿será que no me puede comunicar? Mire, disculpe, le dije, pero yo, ahorita, yo estaba ocupada en una emergencia. Y le dije yo, ah, voy a informar, le dije, pero nosotros en sí, y la Marta sabe las consecuencias que se tenía si ella se iba. Entonces, aclarando ese punto, ah, por si de repente llegan ellas a decir algo, yo le hago saber de que ellas a mí me dijeron eso. Y así es a como se llegan los chismes. Desde que vino la PGN, se le hizo saber a todos, va. La condición, Marta ya tenía una condición. La Marta ya sabía de que si ella se iba, no era porque Ana iba a venir a decirle a Marta, a Cata o a quien, a Juerano, pues eso ya se sabía, va. Marta lo dijo también. La Marta se iban los niños con la PGN. El día que tuvo la reunión con Don Chico, cuando solo encontró a Don Chico, cuando se llevó allá. Entonces, ella dijo que ella quería volver después de los tres meses, porque ella quería a Margarito. Pero no lo hacía por miedo a la condición de las autoridades. Y ahorita puede decir allá por miedo que mi mamá y mi papá lo tienen obligados a decir la verdad. No es porque las autoridades con eso tienen miedo, no dijo así. O sea que en un lado dice una cosa, aquí dice una cosa y a donde los papás. Como que no está bien de la mente, porque no sé, no. Como que ya es mamá para de cuatro niños y así no piensa también. Ajá. Sí, porque eso agregó Marta ayer, verdad, de que ustedes la obligaban a decir solo cosas buenas que pasaban acá. Si ella decía la realidad y luego habían problemas, le pegaban y todo, ¿verdad? No, mi papá nunca los ha pegado a nosotros. O tal vez, yo siento de que cuando uno hace algo que a los padres no le agrade, sí le llama la atención a uno. Porque lo quieren, porque si a uno no lo corren, entonces, ¿qué va a hacer de uno? A mí me pegaron y mire, yo creo que... Sí, los papás tienen derecho a pegarnos a nosotros porque él les pone... Pero tal vez no así bruscamente, bueno, que así llamarle la atención a unos dos, tres y hacerle saber el error de uno. Eso tiene, porque no son nuestros padres y me dicen que en una mano está el amor y en el otro. Ajá. Ajá, pero en sí, acá pues, la que... Yo siento, no sé cómo lo vayan a tomar los suscriptores, pero siento que ahorita Marta está haciendo todo lo posible por perjudicar a sus padres y al grupo. Sí. Sí, porque Margarito dijo así, yo como lo dije a mi mamá, ahí está sacando que el grupo de Soy Chapin fue eso, por eso salió la denuncia, lo dije yo. Porque me preguntaron a mí, no sé, lo dije, ahí pregúntelo a ellos cómo fue eso, lo dije. Y ahí donde Margarito habló, y ahí lo escribieron también. Yo dije, si lo van a buscar en esa página, van a encontrar todo lo que él está haciendo. Ajá, sí, sí. Sí, porque las autoridades están enteradas por eso, pues, porque ellos también siguen los videos y se dan cuenta de todo. Sí. Por todo lo que ha dicho Marta puede que su marido no trabaja. Sí, el marido tiene su prueba para enseñar el diálogo. Sí. Pero sabe qué prueba está hablando porque nosotros andamos... Dice que quiere testir, dice. Ajá. Y cómo es el testir, saber. Sí. A ver, sí, saber que más chismas, más chismas, más que la verdad. A ver. El que vamos a decir es toda la verdad, no vamos a decir más mentiras. Ajá. Todo lo que pasó. Ajá. Sí, pues. El que quiere testir y saber qué testir lo va a llevar él. Ajá. ¡Gracias!